Hola mis amigos, ¿cómo están? Una vez más Víctor Manuel Frutos desde Paraguay. Aquí tenemos en nuestro poder al Yamaha PSR-E433, que es un muy buen teclado que tiene todo para tocar la música latina y por supuesto también todo lo que buscan un teclado versátil así, económico, pero que tiene todas las características para hacer la música que uno quiere, ¿verdad? Tiene muy buen sonido de piano. Súper sensitivo. Tiene también el piano para el piano salsero. Y todo. Este es nuestro piano que más utilizamos. Muy buen sonido tiene. Tiene, el teclado tiene 731 sonidos y uno puede ir agregándole lógicamente los ritmos. Tiene para USB, para ponerle un pendrive. Hoy, quiero hablarles acerca de cómo se cargan los ritmos y despejar un poquitito las dudas de mucha gente que me preguntan una y otra vez en el canal de YouTube. Compren un pendrive como este. Este es un pendrive chiquitito y ustedes pueden tenerlo por el teclado sin ningún problema porque ya no hay necesidad de andar quitando. Y si el pendrive es bastante grande, pues siempre ocurre el problema. Bueno, la gente ya toca el pendrive. Entonces, este pendrive chiquitito no se nota luego por el teclado, ¿verdad? Bueno, vamos a cargar un poco estos ritmos antes. Les pido, por favor, que se suscriban a nuestro canal porque así para seguir subiendo materiales que pueden ser de interés para todos, ¿verdad? Bueno, vamos a ver. Aquí, 1, 2, 3 segundos. Vamos a cargarle un ritmo. Aquí nos dice Load Style, que es cargar estilo. Tocamos una vez aquí en el cero. Y aquí tenemos los 70 ritmos que yo voy promocionando para este teclado. Todo, bolero, ranchero, chilena, en fin, valses, corridos, guapangos, todo, huayno, salla, todo. Todo lo que son los sonidos que la mayor parte y, por supuesto, incluyendo los ritmos colombianos que son cumbias, vallenato, la música llanera también para hacer el estilo de Francelin Cazaña y muchos más. La cumbia ecuatoriana, por supuesto, el folk rock, la cumbia de Julio Elías. Mucho. 70 ritmos tengo que ustedes pueden tenerlo todo para este teclado. Pero, vamos al punto. Acá vamos a cargar uno de estos. Vamos a ver. Vamos a cargar esta... Esta cumbia 2000... 2021. Así le puse, pues ya no sé más qué tipo de ponerle, porque variaciones y todas esas cosas. Acá, el primer paso es, checamos aquí una vez, y acá nos dice 187. Vamos a cargar ahí. Uno, dos veces. Ahí ya nos está cargando. Vamos a esperar un poquito. Un poquito, un poquito, un poquito, y ahí ya nos va a cargar todo. Un poquitito más y ya está, ya va a estar. Ritmos de excelente calidad son estos ritmos. Ahí ven ustedes, se está cargando. Cuando nos dice completado, entonces, pues ya se completa y ya está. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Muy bien. Ahí ya completó. Bueno, entonces vamos a... Como encontramos este ritmo. Ponemos aquí. Y vamos a volver con este. Al 187 es... 187 es... 187 es... 187 es... 187 es... 187 es... Muy buen sonido tiene. Muy bien. Vamos a cargar otro. Y aquí es lo que la gente tiene problema. Porque para el 463 es más fácil. Uno carga y de repente uno va ubicándose en el siguiente. Entonces vamos a cargar el otro. Uno, dos, tres segundos. Presionamos aquí el cero. Con el dial... Vamos a ver qué cargamos ahora. Esta cacha quita. Chegamos aquí una vez. Y ahí nos da otra vez 187. Eso es lo que tiene que tener problema. Lo que siempre tienen problemas los que cargan, ¿verdad? Entonces vamos a ponerle... Vamos a darle en el 188. Y ahí darle doble clic. Y ahí ya está cargando. Y así ustedes pueden hacerlo con todo. Tienen cinco espacios. Porque muchas veces la gente carga y llega a encimar todo. Y entonces me dicen, pero cómo... No entiendo. Entonces con esto ya van a entender, ¿verdad? Así que... Muchas gracias. Así pueden ustedes... Vamos a esperar que... Ah, ya. Ya cargó todo ya. Genial. Bueno. Entonces... Este es el que cargamos primero. Vamos a poner aquí. Ahí está. Bueno. Vamos a ir un poco en la función. Función. Una vez nomás se aprieta esto. Y con categoría vamos a ir dándoles... Así. Para poder ir cambiándoles algunas cosas. Melodía a volumen. Todo, todo, todo. Y en cuanto a... Supongamos que esto... Queremos bajarle. Porque generalmente esta música es... Es bien... Bien romanticona, ¿verdad? Ahí tenemos el tiempo. Tiempo. Y el tiempo podemos bajarle a 77. Muy bien. Y con este vamos a buscar... Eh... A ver... Cero... Lo que sea. Creo que... Estos son muy lindos. Un poquito de fondo podemos ponerle con este. Ahí está. Bueno, entonces... Presionamos aquí una vez. Dos veces. Y ahí ya nos está cargando. Esperamos... Lo esperamos un poquitito. Así van personalizando. Yo sé que todos estos saben ustedes. Pero... Les muestro nomás. Después en el siguiente podemos buscarle un... A ver... A ver... Lo esperamos un poquitito. 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 Esta flautita Puedo ponerle en el 2 Ahí está cargando Esperar un ratito Y cuando esté todo Entonces ustedes abren su teclado Y con este ya nomás se manejan Lógicamente hay formas de editar Las voces para que queden mejor Por ejemplo aquí O un tema De hecho que no es este el sonido Que tendríamos que buscarlo Pero Este suena muy bien también Suena muy bien Así que ya lo saben Para cualquier información Pueden ustedes contactarse conmigo Al 0981561633 Necesitan estos ritmos O de repente Lo que sea Suscríbanse al canal Dios nos bendiga a todos